Ah, ¿verdad que falta alguien aquí? Sí, falta alguien. Vamos a explicarles por qué faltó. Quiero una explicación, por favor, decente. Y no gay. Bueno, usted, caballero, usted que sabe más de estas cosas, ¿sabe por qué está sonando esta música? Obviamente, es que son la música de los gigantes. ¿De los grandiosos? De los maravillosos. ¿Por qué usted tiene esa polera, caballero? Porque la compré. ¿Y le salió baratita? ¿Se la compró con un descuento que se pilló en Instagram? ¿Y tenía plata? Para que vea, de vez en cuando sale plata. Jugando Pokémon. Y brilla en la oscuridad, ¿no? Sí, brilla en la oscuridad. ¿Y dónde se la compró? En Camerosa. Oye, ya que no está el susodicho, ¿puedo decir su chiste? Culeado, fome. Sí, porfa, porfa. A vos te sale mejor. Quieres que haces lo más fome. Anda practicando. ¿Para el próximo capítulo? No, para el próximo. Pero yo te mencioné más adelante. Sí, brilla. ¿Y dónde pilláis a los cabros de Caperuza? Sí, brilla. En Facebook y en Instagram. ¿Y los pilláis como Caperuza.store? O no. ¿Y dónde va? En su página web. ¿Y cuál es su página web? Su página web es Caperuza.store Ah, muy bien. ¿La repito una vez más? Solo una vez más. Caperuza.store Muy bien. Yo, obviamente, tengo un segundo auspiciador con el cambio de música así. Yo no lo voy a decir. Me cae muy bien el hombre. Muy buenos subproductos. Mira que... Espérate, que viene la automagia. Viene la automagia. Mira. Y... Aparece automáticamente el póster del directivo de Conas porque estamos auspiciados, obviamente, por Retro Comic Poster. Es muy pulento el cabro. Muy bien. Muy bien. Muy caballo el zodiaco. Pero, pero, pulentísimo el trabajo. Pero, puta, no lo sé pronunciar. No, usted sabe que Retro Comic Poster tiene los mejores pósteres que usted quiera. ¿Quiere un póster de nuestro invitado? Usted lo avisa, le manda la foto y tiene el póster. Y gana plata él, no ustedes. Jaja. Jaja. También tienen de banda satánica. Si, tiene de banda satánica como Byron Maiden, Mejática y todas esas bandas que me gustan. ¿Y dónde pillamos a Retro Comic Poster? Nos pillamos en Facebook. ¿En Facebook? Sí. Y en Instagram también. Como Retro Comic Poster, obviamente. Como Retro Comic Poster. Así que, si hay algún auspiciador que nos queda auspiciar porque nos queda un programa. ¡Oh! ¡Oh! Spoiler, nos queda un programa. Vamos a morir. ¡Oh! O no vamos a morir. ¡Oh no! No sé, no sé. Así que estamos listos. Ahora puedes bajar el póster de nuevo panchito. Si... Si no hay problema. Ahora sí, antes de presentar a los grandes invitados, nos costó tener los invitados. Hay que dejarlo en claro. Voy a volver a la música habitual. Antes de presentarlo, queremos dejar un mensaje de utilidad pública. Ustedes se preguntarán, ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está? Yo me estaba preguntando eso. De hecho, estoy muy molesto porque no tengo de aquí un huellar. Ustedes sabían y hay que, en este caso, nos ponemos... Me afecta contarlo. Me afecta contarlo. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para ese lado sí? No sé si necesito ayuda. Ah, muy bien. Si lo parreleo. Y obviamente ya lo pueden ver en cámara. Me afecta a X y haber vertido... Oye, y... Haber vertido... Eh... Blablabla... ¡Pero lo estoy presentando! Es cara, blablabla... Ya siga la presentación. Disculpe. A X y haber vertido los... Lick. Lick. ¿Lick? Lick. ¿Eso es chupar? Lick dicks. Anda chuparlo, eh. Y anda chupándola. ¿Cómo están, cabros? Bien. Es la casa. Es la casa. No puede hacer el paso, si no vayas a chocar con la mesa. Si, porque la chica es chupar. Me voy a echar en el vaso más grande porque soy más chancho. ¿La pieza Lick es más grande? Sí. ¿La pieza Lick es más grande? ¿Dónde grabamos el podcast? Ah, sí. Ustedes tienen un podcast que ahí le vamos a hacer toda la promoción como con el fondo. Y para que nos inviten. Para que nos inviten. Para que nos inviten. Somos como... Somos como veinte weones, pero vamos todos. No, pero ahí caen. Aquí no caen ni cagando. No, así que... Vieron ahí el programa anterior cuándo había... Cuánto había caído. Así que... ¿Cuándo vienes con banda, weón? Sí, acá. No sé. ¿Va a querer juguito bebida, caballero? Voy a despegar. Eh, ay, perdón. ¿Usted, Don Perper? ¿Querés? 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 Eh... Antes de... Vamos a preguntarle el podcast. Vamos a preguntar dónde mierda está la maíz. Porque estamos preocupados. No, el otro día la vi en el show, pero no salió con usted, pues. Fue el público. Sí, pues. Estamos preocupados de eso. Vamos a preguntar, obviamente, esos puntos personales, de por qué este bol se come al Lorenzo y muchas cosas más. Claro. Pero, obviamente, como primer bloque... Simularo hablar de lucha libre, porque... Nosotros hablamos de lucha libre en la página, pero tratamos de darle un poquito de espacio. Así que... Yo no sé nada de lucha libre. No, sí, no, tampoco. De hecho, se notan los shows cuando... ¡Ja, ja, ja, ja! Nosotros tampoco sabemos de lucha libre Así que vamos a ir con la cartelera Este fin de semana Porque por ejemplo hoy día tuvimos Lo que es clandestino 5 luchas Que terminaba hace un ratito Y uno de nuestros corresponsales que siempre está ahí No curado como piojo Como otros corresponsales que han ido para allá Ah, pero sí, es decir como el público Como el corresponsal fijo, no No, tenemos otro corresponsal ahí que siempre termina como piojo Saludos para mi compadre Pero en fin, le podemos comentar que la mala influencia Fue el ganador del main event Mala influencia debe ser Billy Roca Nacho Fernández, Ed el Gallo Hay que explicar que ahora se cambió el nombre Después de que le quitaron la máscara ¿Por qué Nacho Fernández? Porque es su nombre real Sí, pero es que no me voy a cortar Y obviamente el miedo al carnaval Le ganaron a Taylor Wolfe, Mr. Keaton y a Owen También tuvimos evento en La Madre Tierra en España Porque nosotros, no sé cómo mierda llegamos ya Pero llegamos ya Porque, sí, Rayo de Rage Brushland Presentaron el flick Ah, se me fue el nombre, voy a buscar al tiro ¿Y quién eres? ¿Quién eres? Riot y Rage Brushland ¿Es donde lucha Santiago Sangrienta? ¿Es chileno? Ya no es chileno Hay que recalcar que hoy en día no te hablan nada Es muy español ahora Ya no te hablan nada Madrid Sangrienta ¿Se mandó el Zamorano? Sí, sí ¿Pero cuánto tiempo lleva ya? Lleva más de siete años ¿Cómo diez? Diría yo Más o menos Fue hoy día el Phantos Freak Bueno Que invite Santiago Sangrienta, si nos está viendo Que invite Ya va a estar España Él dicta España Igual, porque sería malo Por ejemplo, allá en España ha ido nuestro buen amigo el chilienes por Eddie Vergara Que estuvo luchando allá Fue a luchar con su maestro que es Santiago Sangriento Me gustaría ver más chilenos allá, ¿por qué no? Ahora técnicamente iba a acabar la temporada Ahora se fueron de vacaciones Igual como lo hacían antes acá en Chile Que llegaba a estas fechas y no había más eventos Ahora en realidad ahora todos hacen eventos en estas fechas No se puede entender el por qué Ya el día de mañana tenemos, por ejemplo, lo que es Legión con Guerra Fría Panchito fue la semana pasada La semana antes pasada al show de Legión Que estuvo el Señor Trasero Hoy hubiese sido buena lucha con ustedes El Señor Trasero ¿Cierto? No, 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 no. Oiga, yo quiero saber su opinión Porque nosotros subimos una columna esta semana Sobre el show Y hubo un claro mensaje No sé si a esta altura Nos consideran amigos Pero tengo que ser sinceros Segundo Santa María y Sebastián Marchand Para nosotros fueron los peores del evento Ni siquiera es que nos consideramos Los mejores expertos en lucha libre Pero cuando tú me decís diviérteme Esto bueno, ni siquiera nos divirtieron Oye, pero ¿por qué odian tanto a Segundo Santa María? Yo no lo he visto Mira, el problema A ver, si lo lleveis al punto luchístico Y entretenimiento deportivo Si lo mezcláis Claro, tú esperáis lo mismo No cumple ninguna Entretenimiento deportivo o lucha Acá nada O sea, la calidad luchística Nula El entretenimiento deportivo Nulo O sea Al momento de hacer promo en video Te la compras Y hasta por ahí Porque ando Ah, sí, ando simpático Buena onda Pero ya verlo en el ring Si es que No, fue peor que una lucha de escuela De un novato de, no sé Dos o tres meses Mira, loco, perdón Por último Que se cuide Que se marquetee No sé Que se vea bien Que se depile Esos pelos asquerosos Que tienen el pecho Que trate de verse, no sé Decente para un público Que va a pagar Para verlo Ya, pero Ojo Si es parte del personaje Te la compro Pero los guasos no son tan pelucos Pero si no es parte del personaje Ya, ¿sabes qué loco? Juega, te le pila, qué loco ¿Por qué sabes que los guasos no son peluos? Sí, va a punto ¿Qué voy a ir revisando con los guasos? Puta, yo vacaciono en el sur de Chile Ay, ¿qué haces con los guasos? Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero preguntarle Quiero hacerle la pregunta de rigor a los invitados La blondie ¿Es cola o es alternativa? Depende de lo que le llamo Cola Me han dicho por ahí que son sinónimos Depende del día Es que sí, yo conozco hasta el flight ¿Quién ha ido a la blondie? Ya, es una respuesta distinta Yo creo que es de alemanía Yo sí No, si yo no voy Pero tengo conocidos Que saben que La blondie es demasiado No, aparece un cochillo Yo creo que entonces Cola Es cola ¿Y sabés por qué digo que es cola? ¿Por qué va? No Grunovar Saludos patruenos Volviendo a la cartera Mañana vamos a tener la lucha Por el campeonato máximo de Legión Donde Harry y el Sigmarduk Van a enfrentarse a Nuestro buen amigo Garate Y a Nicolás Cornell Aguante Garate Ojalá gane Garate Para que venga con el campeonato Para acá Que gane te gane alguna hueá Oigan a la otra Deciste que te importa agarrar Para el huevo todo un programa Puta Pero si cuando viene él Yo no vengo Está muy bien Qué coincidencia Qué coincidencia También tenemos mañana Esto en Antofagasta Tenemos el show en vivo De Full Lucha Libre Otra de las Más longevas agrupaciones De Chile Por increíble Que son Llevan casi 17 años Wow Están casi al nivel De lo que ha hecho Streaming acá en Santiago No, Full es la raja Es Full Es Full Full es la raja No, de verdad También tenemos El capítulo número 10 De CNL Que lo pueden ver A las 9 de la noche Por todas sus redes sociales Va a luchar chulito Sí, va a luchar ¿Mañana? Mañana va a luchar con Engranaje Jack O Engranaje Juan Como dijo nuestro buen amigo El guataje Dicen por ahí También También tenemos El día de mañana Pero allá En nuestra hermana Perú Somos gladiadores Seamos los siempre De los amigos De gladiadores Perú Una buena experiencia Han ido chilenos Para allá Una buena propuesta Es una buena propuesta Para la lucha libre peruana Que estaba yendo En decadencia Por así decirlo Pero volvió a subir De nivel Y podríamos decir Que es como la respuesta A clandestinos Chile Por así decirlo Porque lugares Bastante pequeños Tienen cinco luchas Y Una buena Está bien Está bien que la lucha libre peruana Vuelva a lo que fue En un momento Cuando LWA Estaba en un En un pic Cuando la LWA Tuvo ¿Qué pasó en LWA? No, todavía sigue Pero tiene Menos masividad Por así decirlo Inclusive los campeones Parejas son chilenos Son los bien De la lucha libre De hecho ya como que Los que eran los pilares De LWA Ya no están Por lo que tengo Chifo Son parte de gladiadores Y Senchi Creo que también Tiene un título El chileno Senchi El masisi Claro Que viene el otro mes Que el otro mes Quedan como dos semanas Bueno Bueno Mil días llega como campeón 2000 de hecho Tenemos también El día domingo Lo que es el día de la X De String Club Lucha libre En el Rocky Guitarra Buen lugar Yo nunca he ido Así que Rocky Fritanga Así que Va a estar bueno Ahí vamos a tener la lucha Por el campeonato máximo Con eliminaciones Extrema entre Francesco Divas El campeón Perfecto Bandi O el Kid Estamos sorteando Una entrada Si todavía Todavía la vamos a sortear Al final del programa No démosle Engranaje Jack Y el mejor luchador De Chile Según el mismo Límite Que aprovecho De pasar el dato Los días lunes Tiene su podcast En vivo Que es A pesar de todo Es para cagarse la risa Así que Ahí ojo Que también le hago Promocionar El podcast De los Que enseñan También tenemos Lo que es Utopía de estrellas De Utopía Formación de lucha Esto ahí en Ñuñua ¿Qué pasó ahí? Esa polémica Oso no nos meto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Yo tengo dudas Se supone que Utopía Formación de lucha Es una escuela Que hacía como Show privado O algo así Show y está Y claro Y ahora en el En el afiche Pusieron por los luchadores Ya consagrados Entre comillas Ahí Esos son Temas anexos Nosotros Yo creo que más que Pongar en la escuela Solo están haciendo un show Por hacer un show Puede ser eso También tenemos En Machalilo Que es Delta Pro Wrestling Con vencer o morir Donde está el buen amigo Nebel Como siempre con la pera Un saludo para él Y obviamente El último show Que tenemos Este fin de semana Es en Rancagua En Katama ¿Qué es Rancagua? Rancagua Es un estudio de CIE Es como una cúpula de vidrio Donde vamos a tener La lucha libre De Katama Junto a Impacto Fuerza y Renatina Con el evento Rendición Que hemos confirmado Hay hasta luchas confirmadas Que pronto las vamos a subir A nuestra página Para que estén enterados Y eso Esa es la cartera Fincial Nosotros no hablamos De AWS La vemos Está nutrida La vemos Pero Y no aburrimos No aburrimos Que ni siquiera Ni el evento grande Este lunes estuvo bueno No, dicen que estuvo bueno Fue verdobora Increíble ¿Cómo se llama? Fue la última Cuando el decho Salió campeón Ni siquiera ¿Qué es el de este año? La invasión No se supone que este lunes Van a volver Todos los viejas colas Y con la sorpresa Y una de las sorpresas Es que vuelve Melina Hace rato Que no sabíamos nada Pero si siempre vuelve Y dura una semana Y se va Melina No, pero Melina Hace rato No volvía a la WWE Vuelve La plata Es similar Bueno, igual Y muy desesperada La maniobra Y ojalá funcione Porque creo que USA Network Les pegó con el palo En el poto A Vince McMahon Y de hecho Estaban diciendo Que WWE Tomó esa idea Como la Era la menos mala De la idea Que le había ofrecio Uy, que le había ofrecio Porque la mente De Vince McMahon Quiero ver a Roman Reigns Peleando contra Roman Reigns En una lucha Donde avvite Roman Reigns Y que el público Sea Roman Reigns Esa es la lucha De un evento especial No, ya no hay tanto Sabes que Roman Lo han tratado De alejar un poco O sea, igual Tuvo su lucha En pareja Con el Undertaker Oye, pero estuvo buena Ojo No, el tío Dave Le puso 4 estrellas 4,5 ¿Era lucha normal? No, lucha en pareja Contra Chain En pareja Sin reglas Ah, si Era regla extrema Era No, era sin reglas Era la No, Halls Bar Ah No, pero Estuvo entretenida Estuvo dinámica De hecho Ahí te da cuenta Inmediatamente Que el penca Es golpe Con lo que pasó En el Oye, hacía calor Ah, esa hueá la digo Pero hizo esa lucha Ahí te doy cuenta Con lo que pasó El domingo En el sin rules Que el penca Es golpe Yo creo que el Undertaker Suplicó por esta lucha Para olvidarse el papelón Con gol Para taparlo Y ahora Volviendo a la lucha nacional La semana pasada Yo fui testigo Del evento Reborn De FNL Donde ustedes Pelearon Entre ustedes Valga Mejor grito todo Porque no lo tocaban ¿Por qué no? No No Si me pegó un machetazo Te pegaste un puro machetazo Ahí después el codazo Agarré contigo Lo único eso sí Que fueron los primeros eliminados Que eran los mejores Por hueones Por hueones Esa razón es más Es más real Una lucha que terminó ganando Menets de los bravucones Que pinta Claro Lo tienen Aunque es medio Desordenado Ya lo Lo tienen suspendido Junto a sus compañeros Así que Por lo mismo Porque los jugaron A ganar Así cualquiera Bueno Pero que le vamos a hacer Ojalá que El que la mano Caprieta ahora En FNL Arregle todas las cosas Si Ojalá Ahora ya no Más aire de libertad Me imagino en FNL Si Más tranquilidad Rigón Si los bravucones Se los bravucones Puede pasarla cualquiera Y a todo esto Es justo que estaba comentando En el PP Vamos a irnos al tema Polémico Por así decirlo Polémico Dijiste Polémico Polémico Estamos cortando La huinchilla Aquí Tienes libertad De hacerse los huevos A responder Porque a Samantha También se lo preguntamos Y ella lo respondió Con total libertad Igual que barco Ella no tiene Tener la lengua Si Hace una semana Nos enteramos Como muchas saben Que Paul Irlandin Se Te faltó Espérate Por el Sandrine El 23 veces Faltó en la lucha libre Chileno ¿Ya? Y el dueño De la Psycho Driver Que te caerá encima Y te patiría el trasero Te patiría el trasero Super cool Se alejaba de FNL Para hacer sus propios proyectos En este caso El proyecto es Chile Pro Wrestling Que aunque suene Algunos lo van a tomar Como un broma Yo no digo serio Yo lo veo casi Como una necesidad De la lucha libre Es como el duop De la lucha libre Claro Una cosa así Porque cada O sea Tiene Un profesor de musculación En este caso Alexander Un profesor de Abritraje Que es nuestro amigo Manrique El mejor actor del mundo Le pone un charcheo Se da a tres puertas de aire Un saludo 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 Cinco kilos Como vivo ¿Quién más tenemos ahí? Hay profesores de inglés Tenemos a Nebel Siendo profesor A Dinger A Nebel Quiero hacer una consulta Nosotros de verdad Estamos muy perdidos Y no sabemos Por qué también Aparte de los segundos Santa María ¿Por qué putean Tanto a Nebel? ¿Qué sucia weón? Yo cuento Por qué a Nebel Yo le digo Que está con la pera Hubo una lucha En Guerreros de la Lucha Libre En nuestra agrupación Una de nuestras más queridas Muchos la van a ver Donde él luchó Contra el nazi Que es un caballero A casi 70 años Pero era de los titanes De los titanes ¿Y qué es lo gracioso? El nazi Le voló la raja En esa lucha No puedo dar la cacha Contra un viejito Contra un viejito Que cagaba en polvo Y no hablar ¿Te parece lo weón Con el Tata? No Sabéis que la lucha Fue buenísima Porque el Tata Hizo toda la lucha Pero por eso Lo weón tanto a Nebel Sí, yo con la pera Porque quedaron uno a uno Y todavía no hay revancha Yo no lo veo El viejito capaz Que ya se ve Está vivo el viejo No, si está vivo todavía El nazi Imagínate Teniéndolo aquí No le entenderíamos Un carajo Pero Oye, yo estaría Y al nazi Bueno No, si Ahí entienden Por qué molestamos a Nebel No es por otra cosa Es por algo Decimos que está con la pera Porque nunca le logró Quitarla Ganarle por dos a uno Al nazi Pero ¿Qué le parece a usted Esta especie de universidad De la lucha libre? Para algunos buena Para otros mala Para otras chacotas Igual como fue la chacota Esta semana Aguante los pitones Igual que la chacota Hasta el fin de semana De esta semana Que fue lo de sangre Nueva lucha libre Yo quiero mirar ¿Ustedes vieron ese video? Yo no Ahí estoy colgando Es by y lo veí Ándate Ahora Ahora Ahí va la otra Es que hay muchas tragedias ¿Qué le parece? Mira Porque por ejemplo A mí me encantó Me volví loco con esas weas Mira Con el video A mí me alegro el día También Mira Más allá de que Nosotros tenemos gente Que pertenece a Conocemos gente Que pertenece a Sánchez En la lucha libre Nosotros sabemos Que es una agrupación nueva Y que una agrupación nueva No siempre le van a salir Las cosas perfectas Tampoco los vamos a matar Porque sí ¿Cachai? No tenemos que Ah, estos weas Se tienen que morir Porque sí Es que la típica No, si estos weas Es malo Todos nos hicieron malos Y hay weas ahí Que sí Son Puta Les falta Pero nada Aquí no se puede mejorar Con el entrenamiento Y otro weón Es que Puta Pintan para bueno En el caso de Super Mati Fly Que tiene 15 años Y ese weón la lleva Ese weón técnicamente Si en algún Crece Crece un poco malo A los 18 años Se queda Lo tendría que estar Luchando tranquilamente En Santiago Guanchulo Ya lo tiene visto Si Guanchulo En el podcast De Andy Stromer De nuestro buen amigo De la quinta esquina Dejo bien claro Yo quiero luchar Con Super Mati Fly Antes de que Crezca un poco más Él tiene 15 años Imagínate Pero ¿Qué les parece a ustedes El video? ¿Cómo se sintieron así? Muy bueno Pero en el sentido ¿Tú crees? ¿Eso afecta A la lucha libre En general O es como Loco Si a todos No puede pasar Tenís dos caras Pues mira Tenís la cara De la publicidad Que la hicieron sola La hicieron de ahora Eso bueno Se hizo viral Se hizo viral Entonces compartiéndolo Todos van a saber Lo que es sangre nueva De la lucha libre Debo decir Que gente que no conoce La lucha libre chilena Que nunca la ha visto En su vida Vio ese video Y me lo comentó Así como si conocía Que buena era ¿Entendré? Entonces Técnicamente igual Le puede servir La promoción perfectamente Y lo otro Es que ponte tú Nosotros cachamos Que habían peleado Que letras los comentarios ¿Cachai? Porque hacían Les ponían No, la hueá mala Y la hueá ¿Cachai? Y lo que Yo encuentro Que hace mala Y sangre nueva Responderle a esa gente ¿Cachai? Porque ahí te prestáis El toque Para que te sigan Respondiendo Y te sigan Hueyando El no verlo Como publicidad A nosotros nos pasó Por la hueá de las mesas ¿Cachai? Nosotros nos podríamos Ver que iba a piola Y que nos hueyaran Por interno ¿Cachai? O por comentario Pero nos cagamos De la risa De la hueá Agarrar por tiro Para el hueveo De que para la lucha No podía romper las mesas Si la gente De sangre nueva Definitivamente No le sigan el juego Aprovechen lo bueno Hermano Yo le tengo Pea sangre nueva Pero ¿Para qué pescan? Acabo en el video Si es que llegan A hacer algo bueno Igual los van a criticar Si Acabo en el video Y si es que Leis de en papel Se ve buena Pero si me presentáis Un buen Que va a ser de Paco Subestamente Es PDI Es PDI Es mitad hombre de negro Es mitad luchador ¿Cachai? Los pantalones eran como morados Los pantalones eran Eran la cruza De un luchador Y arriba era como Vengo de hombre de negro ¿Cachai? ¿Qué onda Que me vienen a secuestrar Para el año 51 Más respeto con Carlos Guzmán Aguante Se los dije Hace un programa atrás Ahí está Carlos Guzmán El personaje De Steve Conan También me puso En la lucha Y no es joda Y no es joda Y ahí está El porqué Todo esto Del atropello El tacle ¿Pero hiciste De hacer la idea En papel? Se ve buena Entonces Lo que dicen ustedes Es verdad O sea Lograron una buena publicidad A través de un video Que se ve como un fail Pero Se viralizó ¿Cachai? Él atipasó El evento de FNL Que el Digo de FNL Perdón El de El de El de legión Con el nachito Larraín ¿Cómo se llama? Culturícenos por favor La lucha del pareja Por los campeonatos De pareja Estaban luchando Alex Prince Y Fred Johnson Que a él Los bautizaron Como el El tito Y el nachito Entonces El weón Se mandó Senda lucha Hay que decirlo Fred Johnson Fue de las mejores Luchas que hubo Hace día ¿En serio? Sí Yo hice la columna de legión Dije bien claro Que la única lucha Mala fue la de Santa María Para decir que los caras Tienen la libertad De mandar 60 luchas Hoy en día Las agrupaciones Tienen para mandar 60 luchas Si les da la libertad De que se saquen La recta del rey Y Fred Johnson Que todos sabemos Cómo se llamaba antes No le vamos a dar la magia Pero técnicamente Se mandó 60 luchas A pesar de haber perdido El campeonato Así que Hay que estar atentos Mañana en el evento Así que Pero ese es el punto La reacción Que generó Más allá del combate Fue de lo que El público empezó Con los sobrenombres De Tito Larraín Con Nachito Loco El público prendió Y si hubiesen Llegado esas quejas A las redes sociales Y los cabros responden Ahí se hubiese arreglado Nada más Matáis todo Entonces loco Incluso yo me atrevería A cambiar los personajes Loco Y la poco Ya que sean Como una especie De familia Larraín Le voy a ir a Loco Es que vos aprovecháis Aprovecháis El momento Y Hay una viralización Increíble Con personajes Que están encima Basados en Otros personajes Populares Chilenos De la televisión Entonces ahí va Agarrando a otro público Otro público Loco Sería espectacular Ahora vamos Vamos a ir a la primera Tándome comercial Y la única Que tenemos Porque después Pasamos de largo Y porque ahí Vamos a hablar De todo Del podcast De la May Que ahora tienen Permiso para salir Oye Que a propósito Nos está viendo Por Instagram No por Facebook Por Facebook Un saludo Para la May Nosotros queríamos Tener aquí El Pichou La quería tener acá Pero no vino Ni ese huevón No Pero nada que hacer Así que vamos A escuchar una De las tres canciones De bandas independientes Chilenas Seguimos con Mouth of Hell Esto es Tierra Sangre Y volvemos en un instante Con el programa Que hable Too Late A través de Radio Hoy Seguimos en Facebook Oye ¿Dónde estudiaste en inglés? Con Lucha Jara ¿Cuál es el link De Facebook? Con Chilero En mi amiga 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 Si la chela Voy a dar ahora En mi amiga Buena Raulito Para poder ir Pero vos preguntás Y cachás Y como te dice el nombre Y yo decía Ah ya Yo no caché Yo no caché Nada De salir con Con Cuega Con los Cuegos Te Puneado ¿Qué le pongo a la screen? Estamos en vivo En el live Estamos en vivo Por Facebook Todavía Saluden a la gente O sea que cuando dije Que conozco Con Cuegos Te Puneado Era Sí Hola Yo reitero Mi mensaje Con Santa María Y compañía O sea Puta Que nos suene Que lo queremos matar Porque prácticamente La tarea es invendible Es lo que hablaba La tarea es invendible ¿Lo puede apoyar en guitar con Chotovar? Y si no siendo invendible La invitada que tuvimos la tarea Es como se llama La... Se volvió el nombre La que estaba La tarea La tarea de Chaltote Lo que hablábamos Sobre lo que es la lucha libre chilena De cómo potencial De profesionalizarla Si loco No tenís ¿Veo? Para estar O sea Deo cuartel En este caso Para estar en el ring Bueno Hace otra cosa Escribí guiones No sé Pero trabaja de otra forma Para Porque supuestamente Además esto es deporte Pero si vas a estar Todo el rato Ahí en el tren Haciendo el ridículo Hay que buscar La forma De que podés Meterte Es como muchos guiones Que quieren ser luchador 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 Y son guatón Cuñado Y quieren ser No sé El walker Santos Si pues si Bueno Adáctate A lo que te dirías Conocete Claro Conocete Y si no te da pa'l ring Loco Por lo menos Si tenís Buen Ahí tomo Ahí tomo El ejemplo De De nuestro buen amigo Jim Boyacho Porque él siempre nos decía El guión Quería ser luchador Convertido en malaga También Y ahora Y lo hizo Si el punto es que Tú tienes que saber Que si no da' Y no se beso Busca otra manera Como aportar Si tampoco es que Te van a cagar No vaya a poder ser luchador Si no es que Si no es que Si no es que No es que No es que No es que Pero relacionada A la lucha O sea Estamos hablando De lucha Porque no nos dio O sea En mi caso Personal No me dio Cabrón Nos está viendo Relámpago Un saludo Para Relámpago De 57 Iquique Salud Buena Comparito Mande un palopas Le dejamos la invitación Paquerías Que no pagamos Los pasajes Nosotros Pero si quieres venir Vengan Tampoco pagamos La No 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 Que se anoten Nos vamos a dejar Una linta De todas las Grupo de Chile Por si acaso Pueden venir acá Estamos en Maturrejola Vamos a dejar una linta 0840 Estamos aquí Al lado de los estudios De De Chile Films De Chile Films Claro Estáis mezclando Una buena Que Que hagan las chuchas De Chile Films Son directas Está en donde grabar Está en Mancub Y más escondido Que la cresta Una vez estuve aquí Hicieron una charla Sobre Avengers Y era allá Al lado de Chile Films Yo una vez me ganó Una película Me demoré como una hora En llegar a pata Si está escondido En Mancub No hay micro cerca Venía una micro Pero bueno O sea tampoco O sea debajé del metro Camináis 5 minutos Si no está En serio Yo me perdí Esto se bajó Plaza va y pudo En ese tiempo no tenía el Pokemon Go Si no hubiera andado Felipo El Pokemon Go Un saludo para mis amigos De la comunidad conchanito El Pokemon Go me ha ganado Ahora juego Yo me reía de ti Y ahora juego Ahora eres un Pokemon Go Teríamos 3 jugadores jugando En los gimnasios Ahora somos 20 En mi pega Era el único que jugaba Pokemon Y empecé a decirle Mira Juego Y ahora todos lo pueden jugar Y juegan más que yo Si Yo estoy trabajando Y Roberto dice Oye Ya estoy trabajando O sea ya Ya yo estoy sentado en el computador Amigo puede leer ese comentario Lo vamos a leer a la vuelta en el programa Al aire Al aire Al aire lo leemos Aburrido Un saludo para la Lidia Que la Lidia es una fanática de Calama Pero lo leemos después Vamos para el gimnasio Y tal Yo voy a leer un comentario Pechino No es sobre lo que hablamos Chavo No es sobre lo que hablamos Chavo 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 ¿Puede? 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 No es como sea el domingo Está lo del Martir El especial de la Comunidad de Ipo Este domingo Este domingo Este domingo No, pero Martir vale callar Pero yo voy a aprovechar Porque voy a andar por el parque forestal Y de ahí me voy a Igual no quiero Shiny ¿Puede? 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 Esa es la pega que tiene doce ¿Puede? Ay, ese no No tiene vida El día del miércoles Donde está en todos lados El buen agarró cinco Si, pues hay que aprovechar No más Yo voy a agarrar uno No más Y la mierda es que fue el primer día Que está ahí A la segunda polígola Listo Acá No, yo Ayer estábamos jugando Nos juntamos todos Y... Puta, me salió un ocho de polígola Y después la esquivó Y de ahí como No, así un cabronazo Te vio la cara igual Puta, pero el juego es ambiciante Y el otro año sale el de Caritan Sobasa Que también me lo subió ¿Qué voy a hacer? El de los supercampeones Pero si ya hay... Ah, pero en... El nuevo jornal Que jugaron desde que salió la última Salió el de Harry Potter Me acuerdo que se lebran Una semana antes Que tal vez te la pegás Igual que tú Que es como... Mirada Y la vuelta a la partengo Pero que... Que mierda que hay en el juego Harry Potter O el Dementor O el Dementor No, hay que enfrentarse Es que hay que tener A otros... A otros magos Y tener un juego con los Dementores Pero así es que... El juego no es que sea malo Tiene muchas cosas Y... Te vais perdiendo Tiene muchas opciones de... A diferencia de Pokémon GO Que son como 3 o 4 chavos Podríamos haber hecho Un programa jugando Pokémon Y no pegando Y también el mismo problema de Pokémon GO Que el principio Tampoco aprendió tanto O sea, aprendió, ¿cachai? Pero después de un rato te aburrís Oye, pero... Si técnicamente El Pokémon te lo ofrecían Como que allá Los buenos en 3D Y era como... Cuando Pokémon GO Llegó Era un boom Para agarrar el Pikachu Para agarrar el Pikachu El Pikachu Pero ahora si lo veis igual Igual puede Y como sabe Agarráis con los otros locos Mira... Yudi García Yudi García nos dice Que el de Harry es Fome Nos mató al tiro el de Harry Si, si es Fome O sea, pero está hecho Está hecho solamente Para Fanáticos Pero si es para Fanáticos Yo no he visto Ni la primera película completa No es para Fanáticos No es para Fanáticos No es para Fanáticos Porque los delitegas No tienen pibu y de Pokémon Y ahora juegan Yo lo único que recuerdo En Harry Potter Es el colorín Que nunca se come a la mina Es como... Si le gusta ¡Cómete! Si se la come Y se la come Y se la come Y se la come Y se la polea Estaba en Facebook Estaba en Facebook Estaba en Facebook Si, era la última película ¿Cuántas películas pasaron? La mina lo miraba Así como... Ya po, vueltame solo Pero si las relaciones Las relaciones son un proceso ¿Por qué querís? ¡El Arjona! ¡El proceso narrativo! ¡Claro! Es una historia Tiene que contar la historia De cómo se conocieron Cállese Luisito Cállese Luisito Estáis como Arjona Y creo que hace una artista solución De la vida ¡El Arjona! Viene ahí Viene ahí Bien maraco ahí Menos mal que la gente no me ve Que estoy leyendo un comentario Que le voy a darle largo De Víctor Loyasa ¿Me lo lees acá? ¡Laysa! ¡Eso! Nuestro buen amigo Acá en Impacto y Kiki comenzamos Luchando en la playa Con ring de palo y cuerda Hace 3 años Y mire dónde estamos ahora Eso es lo que les comentaba No, yo me saco el sombrero Yo me saco el sombrero También se burlaron de ellos Digo Cómo se llama Impacto y Kiki partieron en la playa Ahí con los palos Luchando en la arena Luchando en la arena Con palo y cuerda Era lo mismo que pasaba con Sandro Hoy en día Que los huyaban igual Y lo lograron Les consiguieron, les costó Y lo consiguieron ahora Y taparon boca Taparon boca Obviamente fue una división Pero eso va aparte Y obviamente hoy en día está Impacto y Kiki Y distrito 57 Y lo están haciendo bien Hay un... El público Bueno, hay que expresar En la arena Impacto Impacto y Kiki Nos está Nos está Nos está El glorioso El glorioso ¿Quién? A eso No rebelís su identidad Si Pero la guay es que Impacto empezó en la playa Y ahora hace Nos está viendo Don Eduard Tuve un show super grande Por luego No, y tienen Lucas ¿Habéis visto los invitados que llevan? Por eso Cuán chulo ¿Quién lo quiere? Anarco ¿Quién lo quiere? Nosotros Ahí se caen No, y si nos invitan Puta, transmitimos en vivo Si quieren ¿Pero hay dos impactos O no son impactos? No, Impacto y Kiki Y nosotros distrito 57 ¿Qué es lo mismo que pasa? Es que se enojaron Claro, pero Tampudo lo veamos No, pero había Impacto también Impacto Calama No, no, no No, si Había un Impacto En Fuerza de Irlandina Que es de Calama Eso Pero que no había bandero No está bien Puta, se me fue el mensaje Te gusta No, no, si no Porque me han hablado Y se me fue el mensaje anterior Pero... Devuelvelo No se puede ¿Por qué no? Alaba, güey Es que cuando te hablan Te... Te paran la transmisión Y te dejan los mensajes Lo último nomás Ya Tulio, estamos a la idea Ya que lo tengo Ya No todo ya, pero... ¿No estamos a la idea? No, pero avísame ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ay, pues... Y ahora... Menos mal que la gente No alcanzó a escuchar Que Santa María vale tú ¡Eh! ¡Eh! Ahora sí, volvemos con el programa que vale tú Leí Aprovechemos ¿Cuál era el mensaje? Ya, lo leo, lo leo al toque De la manera más incómoda posible Calmao Ten cuidado con el vaso Ahora sí, ahora sí, ahora sí Dice En un principio cuando vi... ¿Quién lo manda primero? Ah, lo manda Lidia Andrea Uribe Para que todos sepan quién es la... Una amiga de Calama La culpable ¡Saludos! En un principio cuando vi el video Pensé que era de broma Pero como dicen En el papel la idea era buena Eh... Calmación, calmación Deja correrlo más abajo De acuerdo con eso Era buena idea El niño que sale en el video Creyó todo Creo que deben tomarlo como publicidad Igual lo vieron en todo Chile y el mundo Saludos desde... Puta la wea ¿Dónde queda la wea? ¡Dónde queda la wea! ¡Dónde queda la wea! ¡Dónde queda puta la wea! Quiero conocerlo Es con cheto mal Saludos desde Calama City Aquí... Lucha en jaula el domingo en LLC Mira viste Eso es el evento orden de 7 ¿Se ve? ¿Existivo? Perdón, perdón por leer tan cool No, vamos tranquila si te la perdonamos Yo creo que... No es malo Si se hubiesen evitado el atropello No era mala idea Que llegara el auto nomas Y entrar así Y chocar el ring por último Oye pero es que... Es que nunca... Te apuesto que vos... Yo he dejado el atropello Te apuesto que vos nunca te han atropellado Es un clásico que te atropella el inteleador Es que el atropello era como levanto más arriba que saliera bien ¿Vos te imaginas que lo atropellas de verdad? Cuando los hueones dicen vamos a probar el auto y uno piensa que van a probar para echar carreras Y el culéa le dice ya probemos y se atropellan entre ellos Y quieren que se atropellan entre ellos Y quieren que se atropellan Ay loco Y yo aquí con un guatón culéa como yo Ahora aprovechemos que tenemos el invitado ¿Cuántos de ustedes ya están con un podcast que lo pueden pillar a través de SoundCloud y Spotify? Spotify ¿Cómo es que se llama? Siéntelo al mundo Si no todos lo cantan El podcast se llama Lil Dix está en tu casa En la mía Y en la tuya En la de todos Donde quieran que esté o no Muy bien ¿Cuántos capítulos llevan hasta ahora? Vamos en el tercero Y estaríamos subiendo al cuarto y lo vinimos a guardar para acá De bien verlo Hoy día nos subían el cuarto capítulo Pero preferimos venir acá A una pieza de culiadas chicas Oye oye Taja de huevos en la chave El ataque gratuito Y le dieron que estábamos en Enesma torrescola ¿Y qué pasa de este edificio? ¿Qué pasa en estos debatamentos? Un debatamento de culiadas de puta Eeeeeeeh... que vas a hacer la puta jajajaja no a puta costura ay niño... supongo vaya a gustarse mas respeto con don eluard leonardo cura elan barriga que buen muchacho una gran persona igual nos dejo pagando en el show pasado de feneres es que no llego no lo han invitado pa'ca no es que cobra mucho esta gente cobra mucho tampoco la vamos a pagar como fue que nació la idea del podcast osea estaban aburridos estaban volados es que nosotros salimos de entrenar y hablamos mucha mierda hermano de hecho en el podcast somos en realidad tres somos nosotros dos y nuestro productor manager masajista amigo tony y termina el entrenamiento y los tres hablamos pura mierda y estamos horas hablando y dijimos deberíamos grabar esto puta mierda porque nuestro productor no es masajista ustedes tienen ustedes tienen productor propio yo soy productor de la radio pero igual pero igual no es masajista no es masajista no es masajista no es masajista claro el masajista especial es que para el departamento me duelen los bolsillos y mesitos mesitos mesito king no masajista no masajista y en el segundo en el tercer episodio fue donde apareció nuestra querida May si fue y donde la encontraron si nadie sabia donde estaba esta desaparecida la chica la desterramos si con ella tambien tambien hubo una una pseudo polemica por la lesion lo recorde asi pum de repente pum si yo me hago cargo no mentira no he dicho nada pero tambien salio en esto estrucha yo no la mande digan esa pagina no no se digan esa pagina no no se de un hombre grotesco asqueroso probablemente yo tengo mil candidatos si yo por un momento pensé que yo mismo era revisé mi facebook y no salgo como administrador como se llama edward leonardo nos cuenta una vez rancés en gll entró en auto en un chubo y secuestro a la cimarrera si casi atropella al marto oye tengo que decir algo casi atropella comadre si 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 en ese tiempo por ejemplo de lo que cuesta el eduardo en ese evento también pasó que eduardo estaban comentando recién que estaban haciendo Legión lucha libre imagina estaba haciendo imagínate en ese tiempo estaba hasta el momo en el video saludo al momo en ese tiempo Legión era como un conjunto de luchadores sin casa era como un lugar de cristo no y eran como cinco nomas po si 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 transmisión en vivo streaming saludame el bicho quería que cuando la primera vez que lo habíamos invitado a ustedes porque hay que comentar que esta es la tercera y la tercera logramos así la tercera es la vencida la primera era el bicho nos dice tienen que venir con la me yo le dije claro vos podías pagar escuchadores pero nosotros sabíamos que obviamente la me está desaparecida por lo menos ni se la no la pillamos entonces nos teníamos más contacto con ustedes a que nos pidiéramos en el FNL y nos costó que no, este puede, yo no puedo y al final se suponía que ías a venir solamente tú hasta hoy día en la mañana hasta hoy día en la mañana no, ahora voy es como puta ven aquí estoy, debería estar en la casa de mi polona viendo la casa de papel pero ahí tenía el profe ahí tenía el profe te trajimos al profe te trajimos al profe te trajimos al profe bueno agradece si querés te firma los cachetes no sé ya llegó tan lejos y ni siquiera un podcast de nosotros ahora por venir para acá no, no quiero seguir pero te diría lo que va subiendo como tan guayoso es que tiene el estreno con nosotros en casa Lil Dick está en la casa auto-manociéndose ojalá y también aparte de la vuelta de May pasó que le dio los permisos para salir es una manera de decirlo claro está oye no, pero lo que pasa es que en FNL siempre ha habido permisos para salir era como un rumor esa huevo así lo malo es que no llamaban a nadie no llamaban a nadie de FNL no llamaban a nadie de FNL porque le quedó mal a todos yo creo que por lo mismo por lo que tú pensáis que no nos daban permiso para salir ni invitaban a nadie si él es mortal también y por qué le quedaban ¿por qué todos odian? nos odian sin conocernos pero lucharon en Chile luchan líderes si, si dos veces yo no puedo ¿qué tal la experiencia? la raja como sabaleta la raja la raja sabaleta pero sabaleta ahora es FNL mataron todo el personaje mataron al guan de las ahí lo prefiero FNL a que malote era malote era malote se pegó un turn hell no sé si el gobierno malísimo cuando nosotros ya me gritábamos que lo queríamos ver campeón iba a ser campeón y se lo cagaron lo digo un mismo se lo cagaron no, pero se alcanzó a ser y se lo cagaron po' no? iba a ser campeón y se lo cagaron iba a ser y se lo cagaron pero son de ahí la vida igual decisiones que a nosotros nos va y nos viene pero ustedes llegaron a CLL lo cual no es malo porque si somos sinceros de FNL tal como si tú son los primeros que salen están saliendo o sea igual hay o sea de la nueva generación de la nueva generación si vos antes estaban los que decís tuve antes vos Danger, Immortal, Paul y ahora nosotros somos casi unos nuevos si vos hoy en día FNL es 100% nuevas caras la escuela del viejo que estuve con FNL que estuve con FNL que le voy a poner el caballero no, el tío acuérdate que todo le dice el tío no se que chucha le dice el tío el tío Paul el tío... no weón, el tío AL viste? el tío AL puta yo creo no yo creo no se no se usted se jotea a Ninita privada de los demás usted conoce a Ninita Network? la conozco pero no me la joteaba no tenía la oportunidad de jotearme usted sabe que por solo 150 pesos al mes puede ver la mejor noche libre nacional por Ninita Network? y si se contrata ahora tiene 3 meses gratis? es que no veo prefiero estar viendo la casa de papel con el x y sus bololas con el x y sus bololas yo me pongo al otro lado así y sapeo nomas hacemos cucharitas mientras volamos yo voy tranquilo igual es también uno de los buenos mitos que hemos escuchado que usted no se separa ni va a ir al baño ¿Vas al baño? no, así nos separamos no nos vemos toda la semana por eso juntamos toda la mierda y la juntamos en el podcast y ahí hablamos toda la mierda donde el 70% de la mierda que hablamos no la grabamos no suele pasar suele pasar porque el buen muy fuerte es que las tenemos que editar comentaron lo del Marilyn Mazo con un montón de cosas ¿Había hecho lo de Marilyn Mazo? explícala porque yo no he tenido ¿Has intentado chubar el pico? yo sé que hay un chubar es que no ha sido el chubar es que no ha sido el chubar es que no ha sido el chubar yo sé de uno que no está aquí presente que lo intentó ah tu no lo intentaste? no creo que si le funcionó ¿no lo intentaste de eso? la guata no me lo permite la guata no me lo permite pero lo intentaste es que mira es que mira es que mira es que mira lo puedo intentar ahora no puedo no lo intentaste no ah pero lo pensó no creo que ah que mira lo intento lo intento calmao 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 ¿ya has pensado? tengo entendido que Marilyn Manson se saco costillas de hecho para conocer eso es el mito es el mito por eso llegamos a que se saco costillas para chuparse la tura autoflagilarse o sea que tan solo tenis que estar para tener que sacar era lo que decía yo le decía a los cabros Marilyn Manson es un hueón multimillonario puede venir y decirte amigo le pago tanta plata para que usted me chupe el pico y tu vaya a decir que si porque es la plata que el hueón te ofrece ¿cachai? entonces ¿por qué chupichas va a intentar chuparse el pico si cualquiera le puede pagar a cualquiera para que le chupe la tura? a diferencia del Edison que es un pobre culiao que no tiene plata entonces tiene que autochuparse el pico vos crees que con esa cara el hueón va a conseguir fácilmente una chupada de pico honestamente hueón este hueón tendria que pagarle a la gente para adentro me hizo recordar pero si o si me hizo recordar a un buen fan legendario de la lucha libre que paga por mina pero no lo vamos a nombrar porque no nombré a cari loco por oye ya quedaron mal todos ustedes con nosotros es que es mentira usted amigo se intento chupar el tene son mentirosos esta es la radio mas mentirosa de Chile ya todos amigos y eso que no es una radio politica si se paga el pico demasiado mentirosos Jose Freddy dice que son buenos pa los hueos no no podemos ser serios pero no Jose Freddy yo creo que se ha intentado chupar el pico y te lo va a confirmar en algún comentario te lo confirma por favor que nos manden un video chupandose el pico no manden videos chupandose el pico por favor mandenlo a la página de Ninita Network ella es la secretaria esta semana salio una noticia donde un hueón se quebró dos vertebras tratando de chuparse el pico y quedó en válido en válido por intentar chuparse por eso gente no escuche el podcast que puede ser pura huea pero si en Brasil si escucha el podcast puede quedar inválido en Brasil un loco murió de un ataque cardiaco porque se masturbó mas de 45 veces pero nosotros tenemos un compañero de página que llegó a las 70 veces y todavía sigue y en media tarde y en media tarde decir compañero de página también tiene que ser un mentiroso culiado igual que usted y pajero y pajero hermano yo he llegado a la quinta y despues botais puro aire no el cual esta entrenado fue señor paja por dos años seguidos a 12 pajas de uno que no con tutula paja paredes jajaja y ya lo felicitan porque dijo que le toca a cachas yo creo que es mentira y bueno si no le toca a cachas no nos va a contar yo creo que se quería quedar en la casa jugando play nomas y intento todo eso si quedarse jugando play y masturbarse si yo creo que si le salió dos cachas y venía para acá es mentiroso como usted ya lo quedaron de mentirosos con nosotros probablemente probablemente esta web se llama radio y en realidad esto va a salir mañana porque esta grabado si esta web el día martes son las 6 y media son las 3 de la tarde 3 y media martes 24 de diciembre me voy a pasar no esta cara la wea esta wea es de coca cola wea jajaja estos weones le sacan la wea se nota igual jajaja jajaja y es cero tiene tapa negro jajaja 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 mentiroso oye ahora tenes que decir las opiniones vertidas son culpa de Diego Pared tenes que decirlo tu jajaja 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 pero la vean que no hablan tanto de lucha y lo nombramos por ejemplo la columna del día de hoy de Razzlingport de mañana porque esto está grabado la columna del mes que viene un saludo al cacho lo nombró a usted dentro de los cuatro podcasts donde hay gente metida en la lucha libre aparte del Jimbo Relly Show buenos amigos, tenemos a Andy Stromer nuestro primer invitado y Don Limón a pesar de todo ¿cómo les pareció el hecho de que de la nada empiezan a agarrar así como tengo tres capítulos y hay gente que está en la mente sí, es que ha sido la raja a tener tanto tanta gente no habla por el podcast nos atrasamos un poco en subir el capítulo empiezan ya, oye, el podcast o sea, van a llegar acá y nos van a estar guiando sí, sí pero no, ha sido la raja que la gente lo pide lo escuche, nos llega, no sé, por la estadística y nos escucha cada vez de gente igual a pesar de que tenemos un audio de mierda así un agujar sin pauta y no escuchan dos personas no escuchan bueno, pero esas dos personas ya no, pero eso pero son dos personas que ocupan su tiempo escuchándolo chico es malo grado chico, yo lo hago en el metro son dos personas que son X y yo ah, son ustedes mil no hay como saño una buena cantidad de no, si está bien si de televidente hoy en día es bacán el hecho de que la mayoría de los luchadores se estén atreviendo a hacer podcast porque salen con esas rutinas y decían ah, este juego lo veo una vez en medio una vez cada dos meses en una lucha pero te muestran otra faceta por ejemplo el Woodham con Matías Campbell hicieron una una hueva que pronto les voy a dar información porque la están subiendo y se sumen también, es puro huevo y hablar de lucha pero es hueva como sea lo que hace Límite lo que hacemos nosotros entre comillas que tratamos de no hablar de lucha libre pero tenemos puro invitado a lucha libre son del aire siempre es que nos deja tirados gente como Francisco como nosotros si, pero el punto es que también se puede hablar de algo más que solamente lucha libre chilera y le podíamos mostrar ah, esto hubo lucha lo voy a ir a ver así como igual agarráis público así una vez hablamos de volarnos con caca ah, cuando vino el derroto cuando vino mi amigo José Roja hablamos de volarnos con caca lo que pasa es que tengo que contar el contexto si, yo lo gacho así que si, que traigan la caca por mientras voy a llenar la botella lo que pasa es que yo en mi pega tengo mucho tiempo para leer y leía que leía que en Zambia ahora hay una droga que está de moda bueno, esto es un lenguaje muy vulgar que los niños pequeños en la escuela toman una botella hacen sus dos necesidades fisiológicas en la botella hacen pichica cabrón paquero bueno, hemos dicho pico todo el rato y ahora hace me han y cagan ya, perdón ya, me han y cagan en la botella le ponen un globo desinflado lo dejan al sol una semana esperan que todo el metano se vaya hacia el globo cuando ven que el globo está inflado lo sacan y aspiran ese metano se sabe, te hablas de este guen también lo hizo este guen ya lo hizo de hecho, para ir para casa este culiado tiene una pared llena de globo es que acá uno disfruta de su producto y bueno, el loco que escribió este blog lo probó que asco y decía que asco o sea, nunca te sabía y este guen hasta organiza las comidas para saber cómo caga es que esto es cuando comí por otro ¿era ajena o cosecha propia? no, era por lo que decía el loco por lo que decía el loco todo era propio y él decía que los efectos que le causaba esta droga eran alucinaciones que veía sombras veía colores que según él no existían así que va en la vida real y que la gente aparecía y desaparecía como que parpadeaban y mongolí ese culiado era de esta radio, ¿cierto? porque también era un mentiroso culiado mira, yo creo que una droga como esa te destroza pero si existiera esa droga de verdad, hermano no habrían narcotraficantes no habrían narcotraficantes serían todos los culiados no habrían narcotraficantes ya, el próximo podcast es el indic volado, caca los buenos no estarían no sé los pasteros en la esquina estarían los buenos estarían en el baño bueno, es que esta droga se ocupa exactamente en África y ahora recién ah, seguro acá en Chile no cagan los culiados en África no me han cagado la moda llegó recién yo ya me estoy imaginando la moda de cagar llegan a la casa y de que murió todo se voló con caca fue la muerte chacha fofeando mierda yo recuerdo que cuando era lo ley ahora soy un viejo con diabetes todos luego es que la droga rara era los que fumaban las orillas del plátano esa era como esa cual la hacían en el colegio los pendejos es una hueá estúpida y yo decía una hueá de mierda pero con la caca es como otro nivel así pero vos te fumaste una hueá en el podcast que hueá fumaste una hueá ah, paracetamol ah es un placido esa hueá paracetamol a lo final es una droga igual todos los fármacos son droga vamos a cagar ahora nos vamos a cagar porque vamos a drogarnos con caca mientras nos vamos a volar con caca vamos a ir con el segundo tema de las bandas independientes lo que vamos a escuchar ahora es Endógeno con Lienas de Endógeno buena banda chilena y la empiezo a escuchar a través del programa que hable de Tula y seguimos en Facebook dijiste Tula Tula ¿qué pasa con Tula? oye cabrón ustedes con Instagram huevena Tula ahora los cogar no, si, si Tula Chile auspician a Lil Dix Tula Tula auspicianos Lil Dix lo hacen cagar cabrón hueve si Tula auspicia vamos a poder regalar más Tula Tula para todos Tulas everywhere ustedes son medios mentirosos los cachamos chay ahora que estamos en Facebook no nos han intentado chupar la Tula un tal Francisco Vallejo dice que buenos invitados se sacaron los conductores ahí nomás como el pico mentirosos sobre todo el Edison preguntemos el Edison oiga sobre todo este huevón que miente y nos ha dicho que se voló con caca se chupó el pico y se vuela con caca podemos decir que Panchito el que escribió recién lo hemos invitado lo hemos invitado va a llegar a volarse viste aquí tenis botella nos avisa si queréis pichí que nos avisa si queréis pichí si queréis pichí debes pelear por la ventana porque el pico está tapado ahora que estamos en vivo el paño es una mierda está tapado nos traes con condiciones de mierda ¿y qué es la voz? el Edison el Edison el Edison el baño no lo pueden dejo que decir no puedo ni mear y tengo diabetes meo cada 10 minutos y no puedo mear usa la botella culiao después se la puse a este hueón de la buena tengo la calidad lo más divertido es que en serio tenis diabetes po weón no lo digo vos crees que soy mentiroso como mentira nosotros no somos mentirosos te mostramos y ahí te traigo la insulina nos volamos la insulina todos te mostramos un super 8 y te cae calletero pero esa hueá es Coca-Cola cero Coca-Cola porque lo culpen le gusta mentir cabros los pillamos ¿y por qué le sacan a esta hueá los gran auspicio de Coca-Cola no 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 si nos pagaran no es que Coca-Cola lucra con nada si Coca-Cola no ospiciara tendríamos hasta postes po weón por eso ponganle buena hueá en Coca-Cola un piso si Coca-Cola un piso tendrían el baño bueno o un sopapo weón el sopapo estaba bueno esto cuando lo metió se dio vuelta hay que avisarle Dani el Edison se pitió el sopapo porque le dijimos Edison ha entrado en el sopapo entró se lo metió en la raja en vez de meterno en el baño volvemos volvimos ya ahora volvemos a ser formales en serio hay que ponerse en serio claro oye Batman se retira Batman se retira no es que le importe a la gente pero se retira se ve duró poquito Batman es que hermano yo metí el sopapo y le ofrece su mierda pero se metía al baño no en tu raja ahora volvemos en vivo escuchábamos endógeno cabro si hay que ponerse en serio una pregunta que le hablamos antes de comenzar el programa y los campeonatos pareja en instagram bien instagram bien instagram bien instagram bien instagram ya lo mismo ya lo mismo seguimos siendo los campeones del pueblo la gente de la rota hemos sido los mejores campeones de general no? si duramos dos días jajaja no, ¿cuánto duramos? no me acuerdo vos tenis la cuenta lo ganamos lo ganamos el 19 de septiembre de 2018 de eso me acuerdo el último día y lo perdimos en el versus contra revolución contra coyote contra el viejo viejo colibato tío coyote viejo culián tío coyote oye tío coyote quedo marcado como tío coyote siempre la gente que va a los shows tío coyote no va igual todos le han gritado ahora metanse a instagram se meten al de coyote y le escriben tío coyote y después se meten a tula chile y ponen auspicia la lindix cagados culián por favor gastamos mucho plata en superguías aquí francisco vallejo dice el eison que mastique el culián para que no tape el baño y en eso estoy caballero jajaja ¿cómo se llama? los campeones actuales en pareja de FNL que también son campeones de revolución que son Charlie Lee y Dozer técnicamente se lo ganaron a se se fue a los baupones a los baupones fue, sí pero si los recordamos bien por ejemplo yo esos shows los vi a través de de Anita Network de Anita Network claro si ni ella iba no porque en ese tiempo también nos tenían castigados pero en fin no tienen castigo no FNL no pero revolución se nos castigó en algún minuto no revolución constante sino una persona pasó algo ahí soy mentiroso tu compadre pues hueón asúmelo que tu compadre nos vetó hueón hermano vos no autovetate ¿quién es su compadre? no, no lo podemos nombrar porque ese hueón está vetando no, no lo hagáis nombrar el cráneo hueón porfa no viste que le va a hacer un tentamento a este hueón otra vez otra vez te va a nacer de muerte y toda esa pola no, no pasa es que pasa puta hueón yo creo que yo creo que ese hueón es el mejor fotógrafo culeado y no vino y lo queríamos putear porque no va a FNL de hecho nosotros hoy día venimos por las fotos no por hablar con usted vinimos a una sesión de fotos y nos apareció la mei dice el tío Jickson es patche ¿y su pie? es patche no, no sea hueón el tío Jickson es patche pasa viando Wilson saluda Wilson el tío Wilson que grande Don Gibson Don Gibson no, diga que su nombre es real no, porque no, no, no Gipson 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 conche tu madre conme corta bueno, Francisco Gallego dice siempre los vetan y los echan por culpa de Leison es la verdad hay que dejarlo claro hay que decirlo estoy tomando baño escuchando buleado ya saben si en algún evento de lucha libre se daba el baño fue Leison fue Leison no me invita a su casa por favor nos está viendo el buen Pablo Bravo Gallardo desde Iquique un buen amigo también de Impact Iquique saludos Iquique invítenos no, sería malo no conozco Iquique allá hay un buen team que es la combo vacinona ah, sí el visitante nos manda un saludo en el tercer segundo tercer capítulo en el tercer capítulo de nuestro podcast que lo pueden encontrar en Spotify y a SoundCloud si el visitante nos manda un saludo y también dice que les gustaría enfrentarse que buenísimo no se llama no la combo vacinona imagínate tocan la campana no luchamos ni una wea bailamos y wepeamos su lucha su batalla es baile si no es malo y que sea de dos minutos para poder conocer Iquique la playa no quedara lejos en todo caso por lo que sea oye es una playa muy bonita cabrón ya entonces vamos ahí tienen que dar los datos que hablen con Sumair con Tony Tony Montana Tony Caluga aparte de ser lento no han viajado ninguno todos yo viajé yo viajé a Chico el año pasado de vacaciones si pero a luchar a luchar no no la revolución ah si pero más allá de eso no si igual no sería malo pero estén atentos a las redes sociales si son presitas no sé por qué me pinca que le hay palzo ojalá no podría ser el sur ojalá 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 oye no conozco nada no porque hemos visto gente de FNL yendo a Lucha Fácil ah Lucha Fácil no hemos tirado hartas veces los palos pero no nos quieren dicen que somos muchos hueveos que nos dedicamos a bailar y a dar besos eso es mentira eso es una estrategia somos el el equipo más técnico de FNL de toda la lucha libre seriedad por completo muy bien si se salió a yo y eso que no vieron la lucha del sábado pasado ahí sí se hubieran cagado la risa de la gente la de FNL sí la de FNL la de FNL sí muy serio no sacamos la chucha le caí encima a este huevón y lloró toda la semana hable la colita el palo se tiró en bala cañón y mi cuerpo pasó cagando Jesse y Mene cayeron pero dejaron justo mi foto en la nada mi foto chocó hacia el piso así seguí nomás pero me duele el coxis no la belleta Gibson Basualdo escribe Quillon Mania no sé Quillon Mania Quillon Mania Quillon la más grande esa es una propuesta que nos prometió Don Wilson ¿quién te escribió esa hueá? Gibson Basualdo no sé quién es ese culiao pero te digo que Wilson el promotor de FNL nos prometió Quillon Mania tengo una foto de Darken a lo mejor me gusta de ser fan de Darken la primera vez que yo iba a debutar me dijeron vas a debutar en Quillon Quillon una de las dos una de las dos yo estaba ahí una de las dos y va a debutar y yo dije bien cuchito madre voy a debutar ¿qué pasó? cago Quillon y me dijeron no pero el próximo evento voy a debutar me lesioné y me dijeron y me dijeron ya no te preocupes terminando la lesión voy a debutar ¿qué pasó? me dio diabetes hasta que por fin debuté en en septiembre del 2017 septiembre oye una duda ¿es verdad que hasta el alcalde de Quillon fue ese choco? no sé porque yo no fui no me llevaron si se supone que fue el alcalde te vuelvo lo escuchas está volando caca el de lo prado también el de lo prado también y el alcalde salía el de lo prado yo me acuerdo el medio gimnasio fue la farándula de la lucha libre no había visto tanto hueón en tiempo y todo pelando inclusive nosotros hoy la jaula bueno el negro no vamos a decir que era el bora afirmando la roja afirmando la jaula así como no se mueven tanto que esta cosa no el loco lo está haciendo a los bros así con una mano y agachado claro pero está como haciéndose el hueón así como la coña afirmando podemos decir que se puteció con nosotros que después le echó la culpa a nosotros huele y agachado huevos estamos de público que mierda es que nos reímos del po el está desesperado afirmando la hueva que no se destrozara y todo caga con la risa el puro si a Zorras hubiera destrozado la hueva el tremendo spot ¿cuánto te acuerdas cuando en el jaula 0 del año pasado creo en novedades cuando tiraron a lesinados contra la reja y la reja sacó el así es un viejo gigante no le llegue el carabato al caballero el caballero el caballero acá dicen que el alcalde carreteó con Al Snow dijo Kitson él carreteaba unas maracas con tula yo creo que lo hace de todo a la edad que tiene uno ya no le dice que no a las cosas habla con una cabeza con tanto algo en la guerra ya el hueón algo en el español lo aplica lo que viene yo lo poní buen acuerdo de ese show de novedades fue que estaba lloviendo torrencial llegamos con Sol salimos la batalla ese show fue la primera lucha de la lucha una lucha pésima de mierda que por favor no la busquen yo me acuerdo que en ese evento también fue una batalla real donde botaron un montón de huevos una batalla real de escuela una batalla real de escuela era como puta y creo que quedan como dos no si es que queda piraña quedan unos ah no pero hay unos que están por fuera que son pro-wrestlers que hacen pro-wrestling no hacen pro-wrestling hacen pro-wrestling el niño público está ahí en un pro-wrestling de hecho esa batalla real creo que era en un cabro chico que era como gamer que no es el niño público él es el niño público y bueno ¿podemos no seguir hablando de ese evento? ya bueno ya abrimos esa caja ya me voy al baño ah no verdad que está tapado por culpa del Edison la con culiao Edison culiao aprende al Pepe que cagan una botella piensa en nosotros Jorge Cataldo Aravena dice jajaja pro-wrestling pro-wrestling muy bien bueno me encantaría si explica el atajo si explica el contexto sería la raja me voy a reír ya yo voy a explicarlo porque en Puerto Pico se culió jajaja muy bien no hombre ten cuidado ten cuidado porque es un luchador culiao de alto caliote eso puede destrozar en segundos ya puede matar en segundos contexto le estaban haciendo promoción a la nueva academia de lucha que ustedes están comparando con dos un comparando con dos que no era Simón Bolívar Simón Bolívar ya un un alumno que fue de FNL y que ahora está ahí está haciendo promoción que ha estado en varias escuelas y todo y vengan es un alumno como este y decía vengan a Chile pro-wrestling y decía ya tenemos todo esto tenemos taller de esto tenemos taller de esto nos cagamos la risa pasó como dos días y después decía vengan por favor el mejor resplín nacional después pasaban dos días más y decía vengan a Chile pro-resplín resplín pero lo hacía lentito y era como un gustito que se daba el buen como que tomaba aire como todos los alumnos todos los alumnos de FNL lo conocemos pro-resplín resplín resplín Gibson Basualdo dice que queda piraña Draco y Liz de esa batalla nada puro fantasma y el resto de la batalla son pro-wrestlers pro-wrestlers muy bien no hay que explicarla si obviamente siempre decimos si alguien se enoja aquí tiene el asiento es culpa de Lennison si es culpa de Lennison y si quiere viene acá oye pero por qué ese jugador Gibson Basualdo sabe tanto no sé debe trabajar en FNL es de los buenos que ofrece café en FNL pero esto cuando jugué con un fan de Darken que tenía fotos de Darken por ahí va ya Gibson Basualdo te explicamos el promotor Wilson Don Wilson hizo esa batalla real como el pico de hecho fue lo único que no me gustó ese show siendo súper honesto y te gustó la lucha de los otros no me acuerdo tu lucha pero la jaula me gustó yo me acuerdo que en esa lucha fue la última vez que vimos a Alex Murdo que en FNL por lo menos mi memoria recuerda que fue la última vez que lo vio si se hizo gel se hizo el heel se hizo el heel se hizo el heel se hizo el heel se le va a salir el personaje pero bueno si pasan el pro wrestling bueno no también no la de pro wrestling pues si obviamente no va a faltar el que no entender el por qué pues güey hemos hablado bueno sabés que estoy leyendo y dice hoy Lee coma L Dix poder escribir mierda güey como el pico ya viste hermano una score describiría mejor esa golpeando la puerta del labio llegaba primero no nos tienen comida esta no es comida esto no es comida hay que entender una hueá este hueón es diabético y yo soy una persona con sobrepeso y me tengo que comer mucho y nos tienen doritos no son doritos la única hueá son las hueás de Marco Polo mira la Marco Polo con comida de mierda con un baño tapado igual si me escriben mal nuestros nombres y X la S con signo de peso como se llama Don Gitson pasando güey que sabe harto de fene dice esa pura batalla vendió 100 entradas dejen de llorar toma ¿cómo sale ese hueón? yo creo que ese mismo hueón compró la sierra y dice han visto hueás peores y sin gente X y en menúcula y luego la acabó no sé hueón ché todo sábado bacán que nos mande una solicitud si y Bolae un fan de Lil Dick también a lo mejor a lo mejor el promotor del norte puede ser puede ser de Paloma puede ser promotor de Surinam o en el francés algún país que no tiene ruchalero el loco que busquió el atropello sangre nueva en Bolae o el que lo grabó no pero igual después volviendo a hacer tema bueno igual después salió la persona que lo grabó y dijo si lo grabé yo el de el atropello si así hay que mamarse las cosas con humor si si y quiero para qué echarse o sea no hay que echarse si no hay que echarse así y no cobró ese video le ponen la música una música de teleseries mexicanas no de teleseries mexicanas y dejar solas la Rosa de Guadalupe la Rosa de Guadalupe imagínate hubieran tenido la Rosa de Guadalupe y lo repiten cabral lento así igual tirándose igual el de Nutri insisto de la combo claro un saludo igual para la gente sangre nueva no se estresen tanto si no se la he hecho las primeras 24 horas tienen más de 6 mil visitas 24 horas no se la echen aprovechen loco aprovechen nosotros en el podcast llevamos casi un mes y con cual tenemos dos visitas estoy ahí mía y acuérdate que también te gustaba que salía en el video del último en el último en el último en el último salió sangre nueva pero sale ministro C cuando se se le vació la tabla cuando gritan los chanchos también vuelan y se saca la conchuga que bueno y insisto el de mafio el de mafio el de mafio el de mafio pero a lo que yo voy va a caer y huerto por mi olor igual antes GLN salió creo que es el tipo chileno que lleva salió Berken que se tiró a la escalera hizo como un 450 que se tiró a la cabeza en la mesa fue Berken Berken contra justicieros nosotros estábamos ahí y nosotros en vez de preocuparnos estamos cagados la risa tenemos que asumirlo también salió en Buchamenia él fue el primero el chileno salió en Buchamenia no fue como el tercero fue el tercero si porque antes había salido el Marduk con la abuela Mesa en la bandera no si siempre puede pasar igual luego si tampoco vamos a venir que toda la gente busque las redes sociales de Buchamenia y mande nuestro video con las mesas y nosotros salimos al principio de Buchamenia somos Lil Dicks hi i am x i am english hello mister alesnow i am johnny el pervertido pro resplend of resplend and this is Buchamenia ya empieza la intro super bravo jesus samuel beltran dice aguanta el gordito y el flequito exacto no el flequito el flequito jesus estamos llenos de gordito y hay dos flequitos somos 3 y 3 6 y 3 se puede dar se viene la partusa después pero no en el baño porque leyes son los los después la próxima semana vamos a explicar cómo está por el baño leyes son detalle con detalle hermano le eche una mia media media grotesca con una media no pasa viste samuel lo más grande del resplend nacional estaba llorando espeso o luego el resplend va a ser polera el resplend de repente salió una página así como esto es trucha como todas esas weas pero ha habido un botchaminer chileno pro resplend si pero ya no ha habido como 20 yo recuerdo que el año pasado vi uno si salió en un capítulo y con todos los mismos arquitectos del botchaminer original todo el puesto y luego estaba bueno el tema de ese botchaminer es que lo hizo un luchador que estuvo lesionado durante el tiempo que estuvo lesionado se entretuvo haciéndose oye loco ahora está recuperado paren todos entonces si está escuchando esto lesiónate lesiónate todos lesiónate todos los meses que llegó el mejor saludo de todos el del más grande don patricio galdami nuestro fan destacado el del más grande don patricio galdami cuando saquemos premio a los mejores luchadores va a ser calmano patricio galdami preparense para tocarlo el papa mufasa el diego no acuérdate el papa mufasa diego paren pero yo creo que don patricio galdami está más arriba está en otra escala está en otra escala ¿se habéis intentado chupar el pico? pregúntale oye pero por qué le dicen don es viejo es un gran caballero que siempre va a los eventos en este caso ¿hay yo a FNL? no podría me lo paso por el pico que salga la chucha vaya a vernos don patricio para tocarlo Gibson no sé qué mierda sabe más que él Gibson Basualdo dice fue Hanzo ¿Hanzo caca? Hanzo caca no sé qué mandó una caca ¿quién es? Gibson Basualdo no sé lo dijo Gibson Basualdo también anda a los shows de FNL porque necesitamos gente que sirva el café si necesitamos gente que grabe hay que contar que por ejemplo yo era creo que fui el único medio que fue ese día porque no vi ninguno de para ir a como es que ¿cacháis que sí? mira los medios están haciendo una hueá terrible rara que como que comparten todos los eventos pero no ustedes van siempre tratamos de ir a casi todos los eventos es que igual algunos trabajan otros son pajeros la mayoría algunos que ven por allá cerca de Plaza Brasil les da para girar novedades sí dos cuadras una cuadra y media pero el punto es por ejemplo nosotros antes cuando estaban allá en Portoesca nosotros siempre íbamos era por lo único juguete que íbamos y por eso siempre íbamos puta ya viene la promo era como que sabíamos que iba a pasar pero no sé ahora vamos a volver tranquilo sí sí nosotros vamos oye aquí están aquí están aquí están corrigiendo es Winston Basualdo Winston Winston ay haitiano es haitiano es haitiano claro es haitiano claro es haitiano es haitiano como chucha sabe tanto ese huevón de acá del wrestling chileno puta pero si ya los haitianos a esta altura ya tienen más beneficios que nosotros huevón pero ya te voy a poner este huevón te viniste este huevón me voy al fallo que huevón yo creo que este huevón tiene como un fetiche sexual con los haitianos y no lo quiere decir pero tampoco lo va a decir ahora porque esto es un programa de huevones mentirosos después van a decir que yo he insistido si de ahí grafican oye eso te tengo malas noticias chá pero para qué échale la culpa a él porque ya me avisó te chispearía los dedos si supiera como así que estaba llegando a los últimos cinco minutos lamentablemente yo recién estaba empezando a decir lo voy a hacer más cerca al micrófono para que se escuche no vale yo quiero hacer mi promoción sobre mi Instagram porque murió mi Instagram anterior y los saco huevos todavía me etiquetan en ese los saco huevos que son mis fans esa gente linda me siguen en Instagram no es así que por favor siganme en Instagram .FNL .FNL que era el antiguo ¿cierto? guión bajo .FNL para eso y ahora Johnny.pero es el que por lo menos nosotros es el que uso y obviamente a ti te pillan como X con el signo no en Instagram no en Instagram no oye sigan a nuestro obsesionador sigan podemos nombrarnos sigan mejor a este guatón culiao a mi si es porque yo tengo poquitos porque en el anterior este culiao tiene como mil y algo porque el guan se pela deja que se pele sabe hacerla sabe hacerla es rico nombramos nuestro auspiciador si si no hay nada aprovechen oveja negra punto estampados las mejores poleras mejor estampados que los de ustedes mejor que la la hueva fea que anda trayendo Edison muestra esa bolera culiao muestra esa bolera no la voy a mostrar porque me la regalaron no ya por favor y porque nada supera que perusa con todo honesto ah pero alguien me ha dicho ah pero caminosa no es pero auspiciador no se en los auspicios de radio hoy salia algo estampado no le di bien pero eso no tiene nada que ver con nosotros puede ser la radio ah no se ustedes sobre los mentirosos culiao si pero promocione su post que es mejor que ahora desde que llegara a subir lo mueve de mierda Lil Dix esta en tu casa busquenlo en Spotify y en Song Club porque esta mejor que el programa que vale si que también estamos en Spotify po y mañana 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 si esta inseguro tengo reclamos que el de la semana va a salir los busque el sal no lo subas mañana ni cagados oye mañana va el de nosotros no lo subas mañana ha sido competencia la mega competencia la mega competencia hermano el medio programa que tienen ahora que este buen se jala mierda cagados la risa nos van a así que antes de despedirlo vamos a tener que nombrar a nuestros pisadores así que haga la magia obviamente porque las mejores poleras faldas bananos pañuelos de todo falditas no y los modelos ay papá el modelo el modelo lo pueden encontrar todo en caperuza que lo podemos pillar en Instagram y en Facebook con caperuza.store mire se apuró se apuró se apuró se apuró se apuró y obviamente en la mejor página web la mejor página web se apuró se apuró muy bien la pueden repetir solo una vez más se apuró se apuró muy bien y obviamente hacemos el otro auspiciador ¿tiene el poster a mano? ¡ya vamos Panchito! chicas sorry ya vamos obviamente los mejores posters los pueden pillar en Retro Comics Poster obviamente en Facebook ¿viste esa película? no taero sabes que yo no he visto las películas de Detective Conan ¿cuándo va a tener un poster de Bill Dix? más o menos una foto de los reyes o de este huevo volándose en caca o sería bueno este huevo volándose en caca y este huevo intentando chicarse la chula pronto pronto se viene la foto de el Papa Mufasa pronto se viene esa foto el Papa Mufasa y Diego Pared y luego Patricio el Montero oye Patricio dame anda FNL ya pues si mira yo lo voy a mira este programa es tan mentiroso que después van a poner que yo le insulté y eso nunca pasó como sea yo lo voy a voy a avisarle para el show de GLL yo lo invito que él vaya a FNL yo le regalo la entrada y él me regala tres lucas 10 de agosto ya sabe Don Fatto manso trato 10 de agosto si ahí va a mostrar karma obviamente el reto Comic Poster lo pillamos en Facebook y Instagram así que ahora sí muy bonito el poster aunque no salga ya el último pichí les queda el último pichí para que le echen la botella en Pepe mándese el último Tony un saludo a 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 los fanáticos del Wrestling del Wrestling y a toda la Indies Gang que nos apoyan que ya den más en más que van a ir en Tulachi Sextion Tulachi Sextion y no nos van a ver a FNL y ahora están yendo a CLL muy bien ya no quedan grandes fráticos no si sigan y no son y seguid comiendo más después tapáis el baño sigan a los padres en sus redes sociales especialmente en Instagram Instagram y Jory.p y también sigan a FNL.azwa Azwa Chile Azwa Chile y esperamos pronto déjate jugar Pokémon Sigan a TheRealAlSnow que es tu de cumpleaños que tiene poquitos seguidores claro tengo dos millones no más y que pronto volveremos a ver el Chile si probablemente como probable tiene que venir a pagar las cuestas comunes así que creo que quería luchar contra el LILDIC contra él ya trae cabaña aquí en Chile así que agradecemos agradecemos que hayan venido cabrón nos costó pero están aquí llegamos con la insulina colgando si un lado es más a ver quién sabe la insulina si se viene el viejo o el el buen que no se pinche muere en el río esa fue la policía lo están echando ese buen lo está mirando feo está enojado no va a volver más porque lo tiene con el baño tapado porque son mentirosos ya dale muy bien ahora si nos vamos con el último tema de la noche nos vamos con AM antes muertos con máquinas sociales nos encontramos el próximo viernes y avisamos y avisamos desde ya buen respirador avisamos desde ya como el otro viernes en nuestro último programa del mes vamos a dejarla cagar porque si eres el programa más polémico te envuelta este programa no hay que tener otro eso fue un fofea mierda nos encontramos la próxima semana nos van a clausurar por el baño a través de radio y una noche de insulina seguimos por facebook estamos por facebook todavía sigan en facebook porque vamos a estar hasta las 3 en facebook no hay que irme pero tenemos que irme si es que fuimos chistosos no había discola hoy día nosotros necesitamos una discola para ser chistosos es que si es que fue el marginario me imagine que era no no pasa nada tú acaso es que acá es cuando asesas de madre porque vos traes vos traes otra faceta nosotros somos así es que es una gracia oye oye se está yendo la gente se está yendo la gente ¡no se va yo juegan! 8 9 Insulina, insulina por favor ¿Dónde está? Gibson Guasaldo Insulina Guasaldo Subimos, subimos, estamos en 10 Wellington No, era Winston Winston No, pero es una gracia vos que se suelte Con las pelotas así Bueno, nos vamos a soltar si confiáis mierda Igual, sigan a los cabros Ese güey se huela con caca Si, escuchen el podcast especialmente La próxima vez que los metemos tienen que venir conmigo Y vamos a tener la Big Show Para que la agarren por el güey Big Show y May van a estar acá Pero si no van a tener más su grava No, si van a tener Escucha que son mentirosos Uy, si es el último Me venía para dejarla cagada Del me Tonto güey Aparte diabetico sordo Y vamos a andar con un baño químico Ese día Te vamos a poner un palo en el hoyo Ese culiado que se pone los zapatos en el hoyo Quedan 9 güeyes Váyanse, váyanse, ya termino Termino Tengo que ir a mi casa a cenar Tengo diabetes y esto me tienen aquí encerrado Sin comida y un baño de mierda tapado Le dimos un super 8 Y ese güey no para de reírse porque está volado en caca Me decían Vamos a salir a intentar colar y venden puras palomas Acá afuera Ese güey no odia Estamos gritando Y estamos espantando a la clientela Cuidad de putas que están alrededor Estaban las putas cuidad Y los güeyes cuidad Dicen que somos gritones Y es mentira esa güeya Huevón, baja Tome una risa Tome una risa Es que ya no esta madre 11 11 Se terminó Vayan a dormir concho de tu madre Ese güey está a cagar Ese güey está muriendo Se está ganando un peo Venga, venga, venga Ohhhh La botellita Escuchen Lil Dix's Podcast Es un programa serio Próximo invitado, Alfredo Lamadrid Lil Dix está en Facebook también Oye cabrón, tenemos... Lil Dix está en Facebook también Para los viejos que siguen Para los cuerdos que usan Facebook Para los cuerdos peones que están ahí Don Patricio no me acuerdo cuánto Sigue, sigue, sigue Oye, ni pibe ni idea Está Samuel Beltrán y Francisco Vallejo ¡Chúpalo Samuel Culeado! Chúpalo entonces Dice Francisco Vallejo Oye, ese güey murió También está ayudido Se está cagando un globo golpeo Está David Urbina David Urbina dice suspendidos Con mayúscula porque está gritando Como los provocores Saludos a David Urbina Debe ser un coche Samuel Beltrán dice que ese güey se está cagando Sí, 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 sí Está preparando para después volar No se está fofiando Se está intentando chubar el pie Hoy día dormimos acá, ¿cierto? Pero estamos acá con puro Super 8, güey, está cagado Total, hay maracas cerquillas Para que vean las condiciones que nos invitan Un puro Super 8 Un buen diabético Y con un guatón culiao Es lo más chistoso Lo más chistoso cuando dice No, es que este muero el diabético Y a mí es que me importa, güey ¿Qué crees que le haces una taza de azúcar, güey? Comprar un Coca-Cola cero Porque esta güey es Coca-Cola Cero Es como el bondi cuando va a comer Es como dame tres pizzas familiar Y una Coca cero Y una Coca cero Claro, para la línea, güey Obvio, hay que mantenerse Oye, justo este día andas vendiendo sándwiches Y no le fuimos a comprar Pues estamos acá, pues, güey ¿No hubieran traído, güey? Ah, claro, pues, güey Ni que todos vinamos a auto, güey Nosotros cuando lo invitemos Le vamos a tener comida, ¿sí o no? Ah, muy bien ¿A dónde lo va a invitar? A nuestro podcast No, muy fuerte, güey ¿Por qué estás escuchando esto? Yo invitaría a este güey Si va a poner una batalla con mierda Si va a este güey con una batalla con mierda Le invitamos Cortala, güeya, coño chito madre Si ya se fue la gente, güey Bueno, hay nueve todavía ¿Por qué es el programa, güey? Si, bueno, está el Samuel Que se iba a contar a ese concho de tu madre No tiene vida El programa duraba Hasta las 12 y son las 12.08 Ocho minutos hueviando, güey Váyanse Váyanse, concho Váyanse Concho de tu madre Y nos vemos el 10 de agosto en FNL Y escucha el podcast Lil Dix está en tu casa, en Spotify Gratis Oye, sí, gente, güeyona Ahí creí Spotify Sigue llegando gente, güeyon ¿Por qué? Si terminó, güey Terminó el programa Váyanse Vos como que baja a 8 Sube a 11 Baja a 9 Jajajaja Mira este güeyon está con tragedia No, está en pálida, güey Este güeyon no quiere que engamos más Lo gamos mucho y si Es como el... ¿Cómo se llama? Ese marciano en la silla Sander ¿Sí? ¿Por qué no me voy? ¿Por qué no pasáis? Porque no pasa porque esta güeya es chica, güey Me pasa el culiao Mira, güeyas de huevo acá, concheto Oye, güey, bueno, si así son los estudios Pues vos lo haces en una pieza A veces hay como lo oyo, güey Una pieza más grande, güey, suena como la tula Somos más chistosos y guayas Esos son los chistosos Jajajaja Jajajaja David Urbina dice que antes de que empezara el programa Estaba sonando arjona ¿Sí, güey? ¿A quién le importa, güeyo, no? ¿Qué se le va a costar? En su casa que estaba escuchando esa güeya Vaya, vayan a costarse, cabros culiao Ya, chao los primos ¡Estoy cortando! ¡Estoy cortando! ¡Estoy cortando! ¡Chau! 8.16